Y al sonar de la trompeta Aparecerá la señal de Hijo del Hombre en el cielo Viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria Viene ya, viene ya, rumbo a Sion Por el camino de vos rayedome el ador Puedo oír, la emoción Ha descendido del cielo nuestra salvación Y el Mesías llegó Suena el canto en Jacob Con sus pies Pisará El monte de los olivos y lo partirá Va a venir Va a venir A estación A estación Y con él todos los santos cruzando el Cedrón Hosanna 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 Al Hijo de David Hosanna Hosanna En las alturas Baruch Rabbe Shem Adonai Hosanna Una vez Una vez Una vez Él entró Él entró Sobre un pollino prestado y el pueblo cantó Nuestro rey Nuestro rey Volverá Volverá Y por la puerta de oriente sonriente entrará Hosanna 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 El Hijo de David Hosanna En las alturas Baruch Rabbe Shem Adonai Que se abran las puertas de la ciudad y la iglesia Rompan el sello en la oriental El rey de la gloria ha llegado y quiere pasar El fuerte, valiente y libertador El que en la batalla es el vencedor Yeshúa Yeshua Ha Mashiach Y es el ador Hosanna 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 Adonai 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 Y lo que ahora cantaremos lo haremos para ti No más Baal y si no que diremos si, si Nuestro esposo y seremos de ti Pues restaurado es Tu nombre entre tu pueblo otra vez Y hoy decimos que Yeshu en el madero nos diste luz Tu bella sangre borró nuestros pecados Y toda la gloria te la tributamos Con el corazón a ti te adoramos Yeshu en el madero nos diste amor Y ahora vida tenemos para siempre Te damos la gloria porque la mereces Y alzamos tu nombre pues permaneces Y todo el pueblo canta Yahweh es nuestra salvación Y todo el pueblo adora con esta canción Yeshu en el madero nos diste luz Tu bella sangre borró nuestros pecados Y toda la gloria te la tributamos Con el corazón a ti te adoramos Yeshu en el madero nos diste amor Y ahora vida tenemos para siempre Te damos la gloria porque la mereces Si alzamos tu nombre pues permaneces Oh 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 Mi amado Yeshua, cuando conocí tu nombre Pronunciarlo fue más dulce que la mía Te adoraré, te exaltaré cantando tu nombre Yeshua HaMashiach Mis labios se complacen pronunciando tu nombre Yeshua HaMashiach Con alma, mente y corazón alabo tu nombre Yeshua HaMashiach E igual que el cielo adora yo levanto tu nombre Yeshua HaMashiach Yahweh es nuestra salvación Yeshua, quien desde el cielo bajó Él es el Rey Te adoraré y te exaltaré cantando tu nombre Yeshua HaMashiach Mis labios se complacen pronunciando tu nombre Yeshua HaMashiach No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres Yeshua HaMashiach En quien podamos tener salvación En quien podamos tener salvación Y ese nombre es Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach Yahweh es nuestra salvación Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach Pero la muerte venció Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey De oídas te escuché De oídas te escuché más Hoy mis ojos te miran Yeshua HaMashiach Y ante tu nombre toda la creación se arrodilla Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach Yahweh es nuestra salvación Yeshua HaMashiach En un madero murió Yeshua Pero la muerte venció Él es el Rey 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 Te adoraré y te exaltaré cantando tu nombre Yeshua HaMashiach Mis labios se complacen pronunciando tu nombre Yeshua HaMashiach Yeshua dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió Tiene vida eterna y no vendrá condenación Más ha cruzado de muerte a Dios Así como Abraham cruzó las aguas del río Que lo trajeron desde Ur hasta Cana Yo quiero cruzar Yo quiero cruzar Así como Jacob cruzó por aquel arroyo Para mirar a Esaú y al fin conciliar Yo quiero cruzar Yo quiero cruzar Yo quiero cruzar Yo quiero cruzar Pues oí tu palabra y creí en el que te envió Ya tengo vida eterna Y no vengo a condenación De la muerte a la vida he pasado Hebreo yo soy Yo quiero cruzar 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 Amor, cruzaste algo ordinario para hacerme ver Y de repente todo lo pude entender Aún más que solo agradecerte mi milagro amor Quiero de tu verdad ser portavoz Para un cabal llamado Adonai Donde no había salvación ahora Bendito es Él que el Padre envió Y que los ojos nos abrió Y aunque los que dicen tener la verdad te negarán Dime de la espalda en donde yo esté Jamás volveré a ser quien fui Pues fue tu palabra La que estando ciego me hizo ver Barujá, 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 madonai Donde no había salvación ahora Bendito es Él que el Padre envió Y que los ojos nos abrió Viniste para restaurar La vista al que tenía ceguera espiritual Con lo doce en el siloé Con humildad y por la fe Con humildad Por la fe Con humildad Y por la fe Yeshua dijo Si permanecen en mi palabra serán mis discípulos Y entonces conocerán la verdad y les hará libres Tú dijiste que libre sería cuando conociera por fin la verdad Y confieso que no comprendía en lo absoluto de esa libertad Pues siempre miraba la paja en el ojo de los demás Y al mío una viga lo hacía cegar Y hoy conozco que eres la verdad Camino y vida Eres libertad Y hoy conozco que eres la Torah Que vino en carne Y me puede salvar Conocerte por nombre y llamarte Yeshua mi amigo Me dio identidad Y tu palabra la espada del brúa Jacob Todo de ella es mi única autoridad Sentiré si opiniones los cambio Por tu voluntad Pagaste mi precio y soy libre en verdad Y hoy conozco que eres la verdad Camino y vida Eres libertad Y hoy conozco que eres la Torah Que vino en carne Y me puede salvar Y hoy conozco que eres la verdad Que vino en carne Y hoy conozco que eres la Torah Que vino en carne Y me puede salvar Y hoy conozco que eres la Torah Tus mandamientos, estatutos y tus preceptos Obedeceré porque tú lo diste todo por mí Estaba tan cansado de todo, era falso mi mundo cristiano La rutina de cada domingo era igual, sin dudas algo andaba muy mal Un día iba por la calle y escuché que me hablaban por nombre Conocí a Yeshua en la esquina de decepción y redención Yo creía mentiras, tenía fe en doctrinas humanas Ignoraba cada mandamiento que dio tan solo porque era lo normal Pero cuando pude oírle, mis ojos fueron abiertos Yo conocí a Yeshua en la esquina de decepción y redención Le oí decir vengan todos los cansados Recuerdo que solo corrí Y algo pasó en mí, sé que algo pasó en mí, aleluya Cuando vi a Yeshua en la esquina de decepción y redención Y ahora que todo ha cambiado, no me canso de hablarle a la gente Que Yeshua es Adonai nuestra salvación e Israel es nuestra nación Me envió a las ovejas perdidas y me dijo en dónde encontrarlas Así que predico en la esquina de decepción y redención Les digo vengan todos los cansados Recuerdo que solo corrí Y algo pasó en mí, sé que algo pasó en mí, aleluya Cuando vi a Yeshua en la esquina de decepción y redención Ale, ale, aleluya Ale, aleluya Ale, ale, aleluya decimos Vengan todos los cansados Recuerdo que solo corrí Y algo pasó en mí, sé que algo pasó en mí, aleluya Cuando vi a Yeshua en la esquina de decepción y redención Y ahora digo soy una oveja Soy israelita, injertado un hebreo, salvo soy Soy una oveja Soy israelita, injertado un hebreo, salvo soy Yo salvo soy Salvo soy Bajo la autoridad de Yeshua helado, no vengo y estoy de pie Su preciosa sangre por mi virtud, ya puedo yo volver Yo soy Efraín y con Judá hoy tengo una identidad Mi vida está fundada en la Torah, vivo bajo su autoridad Por tanto tiempo sin consuelo lloré Yahweh se divorció de mí A las naciones fui y me asimilé Ya no sabía ni quién fui Pero el día llegó y su dulce amor lejos fue y me rescató Toda mi maldad la desarraigo, en su olivo me injertó Bajo la autoridad de Yeshua helado, no vengo y estoy de pie Su preciosa sangre por mi virtud, ya puedo yo volver Yo soy Efraín y con Judá hoy tengo una identidad Mi vida está fundada en la Torah, vivo bajo su autoridad ¿Cómo puede ser que Él me deje ser un hijo suyo otra vez? Luego que me fui y lo rechacé, no lo puedo comprender Mas le oí decir que yo Efraín soy un niño encantador Me dio su perdón, me mostró favor y por siempre le daré mi amor Yo soy Efraín y con Judá hoy tengo una identidad Mi vida está fundada en la Torah, vivo bajo su autoridad Vivo bajo su autoridad Yo soy Efraín y con Judá hoy tengo una identidad Mi vida está fundada en la Torah, vivo bajo su autoridad Aplausos Ustedes gentiles en cuanto a la carne, recuerden que antes estaban sin el Mesías Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Elohim en el mundo Pero ahora en Yeshua HaMashiach Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora fueron acercados por la sangre del Mesías Porque él es nuestra paz que de ambos pueblos, el judío y el gentil hizo uno, Israel Derribando la pared intermedia de la separación y aboliendo las enemistades para que fuéramos un solo y nuevo hombre Haciendo la paz, por lo cual hoy pueden alegres cantar Ya no soy un extranjero, ni una venerizo de Elohim y Josué Lejos vivía perdido y a precio de sangre a mí me acercó No tenía promesa, ni esperanza ni ador Pero soy de su pueblo, pues él me injertó Derribó las paredes de la separación Y un hombre nuevo creó Ya no soy un extranjero, ni una venerizo de Elohim y Josué Ya no soy un extranjero, ni una venerizo de Elohim y Josué Los judíos, judíos y griegos Somos en Yeshua, una sola nación Vino para el Israelita, pero a los gentiles también abrazó Vino para el Israelita, pero a los gentiles también abrazó Pero soy de su pueblo, pues él me injertó Derribó las paredes de la separación Y un hombre nuevo creó Y un hombre nuevo creó No tenía promesa, ni esperanza ni ador Pero soy de su pueblo, pero soy de su pueblo, pues él me injertó Pero soy de su pueblo, pues él me injertó Derribó las paredes de la separación Y un hombre nuevo creó Por eso ya no soy un extranjero Ni una venerizo de Elohim y Josué Sucederá que cuando todas las maldiciones que te prometí por tu pecado Te alcancen y seas desterrado a los confines de la tierra Y estando allá te arrepientas y regreses a mí Yahweh tu Elohim, tú y tus hijos Y me obedezcas de todo tu corazón y con toda tu alma Entonces yo, Yahweh, te haré volver de tu cautividad Y tendré compasión de ti Y te recogeré de nuevo de entre todos los pueblos a donde te dispersé Y te llevaré a la tierra que tus padres poseyeron Y tú la poseerás Y te prosperaré y multiplicaré más que a tus padres Pueblo mío, escucha Oh Shema Israel Las palabras que hablan Tú Elohe, Yahweh Mi pacto está contigo Y serás bendición Esta tierra te entregó Tú eres mi nación Yo te regresaré A casa otra vez, pueblo mío Nunca más vagarás Perdido en la oscuridad Nada podrá jamás separarnos Porque entre mis alas seguro tú estás A mi casa otra vez A mi casa otra vez Vendrás Como ovejas perdidas Muy lejos del redil Al Mesías enviado Para hacerlos venir Sus silbidos se escuchan Él es el buen pastor Pastos verdes te esperan En la tierra de Sion En la tierra de Sion Para separarnos Porque entre mis alas seguro tú estás A mi casa te traeré Y oramos por paz Mirando al oriente Anhelando la santa ciudad Y un día vendrá Cuando todo un ojo verá Al que hicieron tras pasar Llorará al verlo regresar Pueblo mío no temas Ya no vas a sufrir Con mis aguas te limpio Mi pesaje fue a morir Si es rojo tu pecado Como nieve será Yo jamás te he dejado Lo pacté con Abraham Yo te regresaré A casa otra vez Pueblo mío Nunca más vagarás Perdido en la oscuridad Nada podrá jamás Nada podrá jamás Separarnos Porque entre mis alas Seguro tú estás A mi casa otra vez A mi casa otra vez A mi casa otra vez Vendrás Vendrás Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai Elohim Adonai Echad Adonai hizo ir hasta lo último de la tierra Díganle a la hija de Sion Aquí viene tu Yeshúa y su recompensa con él Y delante de él su obra Y ustedes serán llamados pueblo santo Redimidos de Yahweh Y a ti te llamarán ciudad deseada No desamparada Por amor de Sion no callaré Y por amor de Jerusalén no descansaré de declarar Bendice a Israel Alma mía Y Yahweh te dará de su bien Bendice a Israel Y Yahweh te dará de su bien Y Yahweh te dará de su bien Bendice a Israel Bendice a Israel Cernamente es el pueblo Kadosh Y Yahweh ha permitido A través De Yeshua A injertarnos al gentil en su nación Desde Abraham hasta el tiempo presente Y eternamente es el pueblo Kadosh Yahweh ha permitido a través de Yeshua Injertarnos al gentil en su nación Enjertarnos al gentil en su nación Enjertarnos al gentil en su nación Desde Abraham hasta el tiempo presente Y eternamente es el pueblo Kadosh Yahweh ha permitido a través de Yeshua Injertarnos al gentil en su nación Desde Abraham hasta el tiempo presente Y eternamente es el pueblo Kadosh Yahweh ha permitido a través de Yeshua Injertarnos al gentil en su nación Injertarnos al gentil en su nación Injertarnos al gentil en su nación Bendice a Israel alma mía Y Yahweh te daná de su bien Bendice a Israel alma mía No te olvides de Jerusalén El fin de todo discurso es este Teme a Elohim y guarda su Torah Decidan a quien servirán Pero yo diré con firmeza Mi familia y yo Somos de Yahweh Decidimos alabarle Firme yo estaré Como hizo Josué Serviremos Al Elohim De Israel Porque Él es Santo Santo No hay nadie Como Él Porque Él Porque Él es Santo Santo No hay nadie Como Él Como Él Mi familia y yo Somos de Yahweh Decidimos alabarle Firme Firme yo estaré Firme yo estaré Firme yo estaré Como hizo Josué Santo Santo No hay nadie Como Él Él Busquen hoy a quien servir Busquen hoy a quien servir Busquen hoy a quien servir Más mi familia y yo Solo a Adonai Vamos a servir Porque Él es Santo 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 No hay nadie Como Él Porque Él es Santo Santo No hay nadie Como Él No hay nadie Como Él No hay nadie Como Él No hay nadie No hay nadie Este es el momento Dile al mundo de que lado de la línea estas Declara fuerte esto Solo adoraré a Elohim Yahweh Solo adoraré a Elohim Yahweh Yo sirvo Al Elohim de Israel Solo adoraré a Elohim Yahweh Solo adoraré a Elohim Yahweh Yo sirvo Al Elohim de Israel Yo sirvo Al Elohim de Israel Solo adoraré a Elohim Yahweh Yo sirvo Al Elohim de Israel Mi familia y yo somos de Yahweh Decidimos alabarle Firme yo estaré como hizo Josué Serviremos al Elohim de Israel Gracias por ver el video